Hemos perdido Tobruk, pero mi trabajo ha llamado la atención de la inteligencia naval. Han estado siguiendo al general Franz Wallen, uno de los protegidos de Hitler en África. Fue un implacable defensor del gas nervioso en la última guerra. Su informador, cercano a Wallen, ha desaparecido y quieren que lo investigue. Mi primera parada es el Oasis Gaberún, un centro de transportes del eje. Exploradores y comandantes pasan por aquí, junto con información. Tengo a la oscuridad de mi parte. Hay bastantes oficiales en la zona, así que empezaré ahí mi búsqueda. Puedo ver mucha elevación en torno al lago, ideal para mi fusil. Si Wallen estuvo aquí, habrá un rastro y lo encontraré. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech. Estamos en la parte 2, o en la misión número 2 de Elite 3 Sniper. Así que vamos a ver qué tal nos va. Bueno, bienvenidos. Vamos, vamos a dar de inicio, así que vamos a ver qué tal nos va en esta aventura, esta nueva misión. De una estante, ahorita no se abrirán mis disparos. Un lugar ideal para usar los prismáticos. Marquillado. Marquillado. No veo más, no veo más, no veo más. Por aquí abajo, o sea, no sé quién daba uno. No se ve, no se ve, no se ve. Están escondidos. No veo más, no veo más. Ok, vamos a esperar que haga un poco más de ruido. Ok, que arranque, ¿por qué? En la cabeza. Excelente tiro, sin ruido. Ok. Ok. Ok, también sin ruido. Silencioso. No hay ruido. No hay ruido, no hay bulla. Todo tranquilo. Todo tranquilo. ¿Será que le podemos dar a ese? ¿Será que sí? Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Ahora voy. 5 o 4 desbloqueada vientos, vientos que sencillito todo parece ir en orden vamos a ver que está por allá hoy si hicimos ruido movámonos de aquí ok perfecto muy bien y reubicarnos muy bien, reubiquemos fantasma si ok hay un cabrón escondiéndose despejado vamos a cambiar arma hay algo que coger en este caballer que se acerque todo tranquilo vámonos despejado bien bien es bien consigue información sobre la base efectivo mate y registra ya lo matamos y registramos mapa ok tenemos 3 estrellas 3 lugares que despejar ok 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 aquí vamos medio logramos despejar un poco el aire no se encontró nada vámonos tranquilos juegos de bastante sigilo y de ir bastante tranquilo las misiones por eso se hacen tal vez un poquito más largas pero está bien está bien vamos mientras ustedes lo disfruten ya saben dejen sus comentarios no se encuentro Tranquilo, tranquilo, despacio Un cabroncito Seguir ubicando más Por aquí vemos que hay alguien No, 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 no Ok, estamos cerca del segundo país Pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer Déjame ver este cabron Svolgete le vostre mansioni No, 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 no ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Despacio, despacio! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Uff! ¡Ok! ¡Mapa, mapa! ¡Mapa, mapa! ¡Ok! ¡Tenemos que cruzar! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡A ver! ¡Déjenme ver el mapa! Bueno, tal vez si nos vamos toda a la orilla, vamos a ver cómo hacemos. Pero aquí hay muchos errores de hoyo. ¡Hay mucho movimiento! ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Bien! ¡No nos vieron! ¡No nos vieron! ¡No nos vieron! ¡Qué apretadera! ¡Qué socadera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, por aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, si me tumbo! ¡Claro que sí! ¡Tumbémoslo! ¡Vámonos! ¡Tumbadito, tumbadito, a ver si llegamos! ¡Tumbadito, tumbadito, 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 tumbadito... ¡Muy bien! ¡Vamos, brother! ¡Vamos! ¡Vamos! No, esta, 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 esta Necesito por cualquier cosa ¿Mapa? Ok, hay un punto que puede estar por aquí Déjenme chequear Será mejor que coloque unas cuantas trampas Por si acaso ¿Trampas? ¿Dónde están las trampas? ¿Será que me mato este cabrón? ¿Por qué? Vamos a registrarlo Ok, vámonos de aquí Vámonos de aquí Veo enemigos Me quiere ver, me quiere ver Me quiere casi ver Que se venga, que se venga Tiro en la cabeza Tenete gli occhi aperti E al riparo Fate tensione Eccolo Ho perso la pista Avanzate, scatti brevi La libré, la libré No sé cómo, pero la libré Información, proyecto De Van Leng Vámonos de aquí, brothers Verdo D3 Mapa Hacia nuestra izquierda Aquí está más cabrosa Está más cabrosísima Y nos vamos más despacio Ok, hay tres marcados ahí Nosotros podemos ir Si destruyo sus camiones Me cargaré sus vías de suministros Vías de suministros Tengo que curarme Porque después de haber matado Aquellos Me dejaron bastante dañado Así que curémonos un poco Excelente Mierda, me tenía ya desesperado Desesperado Hay mucho cabrón por aquí Vamos a ver Vamos a ver el mapa Vamos a ver el mapa Y ahora, vamos a ver el mapa Voy a tetra Vost Hoeve capaz de desesperar Vost Vamos a ver si no Parents edo Despejado ¿Logramos destruir por allá? Despejamos el camino Vámonos, vámonos Ahora tenemos que buscar la otra parte A ver el mapa Ubiquémonos Uy, uy, uy Estamos cerca Estamos bien cerca Los oficiales tienen mejor vista que los soldados Debo deshacerme del tipo del foco Vamos a ver cómo hacemos Y nos acercamos Vámonos despacio Subamos, subamos, subamos Vaya, ahí hay un cabrón A ver, a ver, ¿dónde está este cabrón? Oh, sí Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¡Vamos! Solo tiro y nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Casi estamos muy cerca. Vamos, vamos. Lo tenemos, lo tenemos. Tiro la cabeza Excelente Hasta ahora ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir hasta el otro lado? ¿Dónde tenemos que ir hasta el otro lado? ¿Dónde tenemos que ir hasta el otro lado? Bueno, yo creo que me voy quedando hasta aquí Nos falta bastante Es muy largo Llevarlo así con las... Siendo bien sigiloso Llevando los puntos bien al suave Se pone bastante largo Pero ya avanzamos bastante En lo que es la segunda misión Así que bueno, ya me voy quedando hasta aquí Gracias por estar dejando sus redes y sus comentarios Y bueno, ya saben Soy Mr. Brother Tech Nos vemos en la próxima Bye